Música Esto se llama sargazo. Y esto es un alga. Pero fijaros lo que es. Uff, huele fatal. Es como asqueroso. Y es que está todo lleno. Cada año llega más sargazo a estas costas. La principal teoría sobre esta acumulación de algas es el calentamiento de las aguas de los océanos. Este calentamiento se produciría por la actividad contaminante del hombre. Fijaos cómo está esto. Donde hay porquería es que hay civilización. Música Troncos, eso es un grisón. Es un grisón, tíos. Es como un tejón de esta zona, ¿vale? A ver, es normal encontrarlos aquí en las playas. Porque normalmente lo que buscan son los huevos de tortuga. Son unos desgraciados. Estos son unos ladrones. Música Mira, 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 por ahí va. ¿Lo veis? Es un animal muy escurridizo, chavales. Es un animal súper escurridizo. Aquí lo que está buscando es comida. Puede coger de los cocos, puede coger huevos de tortuga, puede coger un lagarto, puede coger una iguana, puede coger lo que le dé la gana. ¿Por qué? Porque come de todo este tío. Come de todo. Está constantemente para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, constantemente busmeando. Son animales súper ágiles, son animales que pueden subir a un árbol, pueden nadar, se pueden meter en agujeros, que ya no los ves. Son tan sumamente agresivos cuando quieren, que les da igual todo. Vamos a ver si le pongo un zapato a ver si lo huele. Música Son ladrones. Definitivamente son ladrones. Vamos a ver si le pongo el otro zapato. Huelen mal los pies, ¿eh? Eso es otra señal que me dice que me tengo que lavar los pies tarde o temprano. Ahora te doy si quieres. Tiene mucha sed. Como todos los mustélidos, tienen glándulas donde el **** que producen olor y van dejando olores por todos los lados. De hecho, ellos se aparean dependiendo de cómo huele la hembra, cómo huele el macho. Toma. Es un ladrón. Esto es mío. Esto es mío. No creo que esto es mío. Fijaros la dentada que tiene. Fijaros cómo agarra. Es para cársenio. ¿Qué pasa? Que en un momento dado, como se pone agresivo, me hace juácate y se acabó. No le puedes tirar, porque si tiras, él le engancha más fuerte y luego tira más. ¡Ah! ¡Au! Pero serás desgraciado. ¿Por qué muerdes así? Y lo que no puedo hacer ahora es pelearle, porque si le peleo me tira más. Ese es el problema. ¡Ah! ¡Ah! Ahora mismo está jugando. No está agresivo para nada. No está para nada agresivo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, que me has dado en toda la oreja, tío! Es que tienes una... O sea, se ha llevado dos botellas de agua. Yo me voy, tío. Se ha llevado un zapato, se ha llevado dos botellas de agua. Ya no puedo más.